¿Qué es lo que les agradezco esta gran tarde? Vamos a meternos una porra para ustedes por su guía, vamos a celebrarla y gracias a ustedes estamos a estar aquí, así que a la cual me trajo una porra para ustedes ¿Dé más? ¡Una, dos, tres! ¡Cinción! ¡Cinción, la brindota! ¡Cinción, la brindota! ¡Cinción, la brindota! ¡La brindota! ¡La brindota! Ok, un fuerte aplauso para ustedes. claro que sí. Bueno, vamos a hacer unos cuantitos, ¿vale? Gracias. Vamos a empezar de aquí, de aquí en medio, para acá, todas ustedes van a hacer las cachondas. ¡El grito de las cachondas! Eso, chistón. Y de aquí para acá, todas ustedes van a hacer las calientes. ¿Dónde está el grito de las calientes? ¡Cachondas! ¡Cachondas! ¡Calientes! Ok, a ver si hicieron, compadre, vamos a ver quiénes son las chingonas, si las cachondas o las calientes, ¿va? Necesitan que de este lado, de este lado pasen dos mamitas, que digan los vasos, o, o es un defecto, mi compadre le sale a las veces. ¿Qué deciden a ustedes? ¡Que las despoca él! ¡Que las despoca él! ¡Sí, verdad que las despoca él! ¡Sí! ¡Llévate a dos! ¡Dos de este lado! ¡Prega dos! ¡Prega dos de este lado! ¡El punto de este lado, necesito a dos casas también! ¡A dos mamitas! ¡Necesito a dos que se le tocan a dar conmigo también! ¡Que me echa flecho! Si no, si no, pero que Alexander, Alexander también. Aquí ya tenemos una mamita. ¿Y dónde está la otra mamita? ¡Lo están transmitiendo, amigo! ¿Dónde están? ¡Que hay que tener una mamita! ¡Hala! ¡Hala! Tú le entras a todo, ¿verdad? ¡Qué quieren ver! ¡Prega dos de la oración! ¡Prega dos de la oración! ¡Prega dos de la oración! ¡Ya, ya, ya! ¡Prega dos de la oración! ¡Ok! ¿Dónde está el grito de las cañonas para ser lindos? ¡Grito de las cañonas para ser lindos! ¡Grito de las cañones para ser lindos! ¡Ok! ¡Me sustituimos la dinámica! Pues también se se ve bien padre. ¡Chicas! Yo creo que toda mamita en alguna etapa de su vida quisiera ser stripper o triple. Entonces, 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 ¿ustedes los hermosas cómo te llamas? Samantha y... Me impresionan y yo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué hermosías? Los... ¡Ah!